Soy Carmen Lucía Pérez Camarena, presidenta del Instituto Jaliciense de las Mujeres. Nos adherimos a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia porque nosotros estamos convencidas que trabajar por la paz es algo muy necesario en nuestra actualidad. Desde el Instituto Jaliciense de las Mujeres hemos venido trabajando tanto en diplomados como en cursos de presentación, de buen trato y de educación para la paz y sobre todo de prevención de la violencia hacia las mujeres, ya sean niñas o en cualquier etapa. Pero estamos convencidas que una sociedad más humana requiere no solo de mujeres que no sustan violencia sino también de hombres que no sean violentos. Por eso consideramos que este esfuerzo mundial por buscar la paz vale la pena dado que las futuras generaciones, lo que heredemos, lo que construyamos hoy será lo que heredemos. Es muy importante que a nuestras hijas, que a nuestras hijas les heredemos un mundo mejor del que nosotros recibimos y ese mundo sin lugar a dudas será a través de la paz.